Mientras mejor en la vida, tú nunca sola estás, contigo por el camino, Santa María va por eso. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad, por eso. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.